El Paraíso Me he dado cuenta que es interesada, es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente yo pienso que muy tarde descubrí Estoy enamorado de una mala, de una mujer con un hielo en el alba Que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento, ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado de una mala, de una mujer con hielo en el alba Que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento, ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Estoy enamorado de una mala, de una mujer con un hielo en el alba Que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento, ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Ahora ya no sé qué hacer con este amor